Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y María Gracia Costa. Muy buenas tardes amigos, aquí comenzamos con la información. El presidente Guillermo Lazo hizo un veto mixto a la ley de comunicación. 17 de las 43 objeciones presentadas al texto aprobado por la Asamblea Nacional deben primero ser revisadas por la Corte Constitucional. El contacto a esta hora es con Joana Ramos, quien tiene todos los detalles. Joana, muy buenas tardes. Adelante por favor. ¿Qué tal compañeras? Muy buenas tardes, amigos en casa, esperando que tengan un excelente día. Bueno, esta mañana aquí en la Universidad de las Artes, en el centro de Guayaquil, el presidente de la República, Guillermo Lazo, firmó el veto parcial a la ley de comunicación que presentará ya en las próximas horas a la Asamblea Nacional. Esto justo a pocas horas que culmine el plazo para su pronunciamiento. Veamos más detalles en la siguiente nota. A pocas horas que el plazo para un pronunciamiento termine, el presidente Guillermo Lazo hizo el anuncio en Guayaquil. Enviaremos a la Asamblea el veto parcial a la ley de comunicación que fue fortalecido con el aporte de periodistas, representantes de medios de comunicación y organismos internacionales que promueven la libertad de expresión. Y horas más tarde se conocieron los detalles. Desde Carondelet, el secretario jurídico de la presidencia, confirmó que de las 69 disposiciones enviadas por la Asamblea Nacional, el Ejecutivo objetó 17 por inconstitucionalidad y 34 por inconveniencia. Vetamos también algo que nos parecía inconcebible personalmente y es que se obligue a los medios a contar con un funcionario público de la Defensoría del Pueblo como defensor de las audiencias. Bajo el mismo concepto, objetamos la conformación de... la equiparación, más bien dicho, de los consejos consultivos ciudadanos con los consejos editoriales. Que un veto mixto es lo más responsable a Seguro Pozo, aunque reconoció que sí se consideró un veto total, como pedían los diferentes gremios de comunicación. Lo estratégicamente correcto es zanjar los temas de fondo en el veto de inconstitucionalidad y enviar un texto razonable, equilibrado, a la Asamblea en los demás temas. En el caso de las 17 objeciones por inconstitucionalidad, será la Corte Constitucional la encargada de hacer la revisión. Y Pozo agregó que en este punto el organismo es vital. Confío yo en los precedentes de la Corte que han sido muy claros en la defensa de la libertad de expresión. Confío yo en lo que se llama el bloque de constitucionalidad, es decir, ahí están los tratados internacionales, la convención americana, las sentencias de la Corte. A la par de su tratamiento en la Corte Constitucional, el gobierno buscará conseguir los votos para la aprobación de estas reformas en el pleno de la Asamblea. Según el jefe de bancada del oficialismo, el veto mixto estará entre los temas a analizar por la comisión mixta conformada entre el gobierno y legislativo, que por cierto se instaló esta semana. Así es entonces, con este veto parcial a la ley de comunicación presentado por el Ejecutivo, la Asamblea Nacional tiene 30 días para incluir los textos del presidente o insistir en los suyos, en los de legislativo. Con esta información me despido, siguen ustedes con más en estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Joana. Muchísimas gracias por ese reporte. Representantes de asociaciones de prensa rechazan el veto parcial a la ley de comunicación ya que buscaban la objeción total. Consideran que el gobierno le abre la posibilidad a la Asamblea para que apruebe la ley. Viniendo de un gobierno que se presenta como respetuoso a la libertad de expresión, claro que esta decisión a la primera sorprende, dicen. Pero que ya estaban advertidos, asegura César Ricauter de Fundamedios. Desde el gobierno ya les habían dicho que el veto parcial era una posibilidad. Y de hecho, en las mesas de diálogo de la semana pasada, eso fue lo que plantearon los funcionarios de gobierno, que iba a ser un veto mixto en realidad. Sin embargo, ellos esperaban un veto total al proyecto de ley de comunicación de un gobierno que en el pasado ha cuestionado la existencia de uno. Los gremios de la comunicación, todos casi por unanimidad, estuvimos de acuerdo o coincidimos que el presidente vete totalmente esta ley. Por eso justamente nosotros pedíamos el veto total, porque creemos que había un poderoso mensaje señalando que no se puede admitir como país, como sociedad democrática, el retroceder a épocas donde se ejercía censura. A los representantes de la prensa les preocupa que la estrategia de la que hablan desde el gobierno al justificar un veto parcial salga mal. Ellos creen que les están abriendo la puerta a los asambleístas que promovieron el proyecto. Y recuerdan lo que ocurrió con la ley de uso legítimo de la fuerza. Estamos aventurándonos a que el pleno de la Asamblea Nacional se ratifique sus textos originales. Sí, correcto. Y lo que se teme es que tengan los 92 votos. Aunque coinciden en que los temas sensibles en su mayoría han sido retirados. Tema del defensor del pueblo, que prácticamente reemplaza a la Supercom. Que justamente es parte de esa estructura de sancionar a los medios de comunicación. Con un gobierno sin mayoría parlamentaria, ¿quién puede asegurar que este texto que desde el Ejecutivo venden como inofensivo pase la Asamblea sin ser modificado? Se preguntan los periodistas. A ellos les queda la duda. Diana Monroy, 24 horas. Negociaciones y cabildeos de ambos lados se generan en la Asamblea Nacional respecto del proceso del juicio político a los miembros del Consejo de la Judicatura. Aún no habrían los votos para que se dé la destitución y censura. Andrea Samaniego nos cuenta más detalles. Hola, Andrea. Muy buenas tardes. Adelante. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En efecto, aquí lo que se ha confirmado es, por ejemplo, que el presidente de la Corte, Iván Saquicela, ha hecho llamadas, especialmente al jefe de la bancada de la izquierda democrática, para hablar sobre este juicio político a los miembros de la Judicatura. Tema que también ha puesto en enfrentamientos a algunos asambleístas de esta bancada política. Además, por otro lado, el Partido Social Cristiano ha mencionado que también hay ofrecimientos de notarías por parte de los miembros de la Judicatura para salvarse de este juicio político. Es lo que sucede aquí en la Asamblea Nacional previo a conocerse este informe de posiciones que debe ser presentado hoy a las 3 de la tarde por la Comisión de Fiscalización. De lo que se conoce hasta el momento es que no hay los votos para la censura y destitución de estos tres miembros de la Judicatura y de la ex presidenta de esta institución. Les hemos preparado el siguiente video. Veamos. El presidente de la Corte Nacional estaría haciendo lobby en la Asamblea para que el juicio político a los miembros de la Judicatura terminen destitución y censura. Marlon Cadena de la Izquierda Democrática confirma una llamada. Recibí un mensaje y le devolví la llamada. ¿Y qué le dijo el presidente de la Corte? Bueno, en realidad le llevé las inquietudes que tienen los compañeros asambleístas. El temor que se está sirviendo en este momento de que vaya a haber un proceso, revisión de procesos. ¿También se reunieron con el Consejo de la Judicatura para disipar estas inquietudes o no? No lo hemos hecho, no lo hemos hecho. Dalton Bassigalupo de la Izquierda Democrática publicó esta foto de la llamada de Iván Zaquizela. Por eso ha tenido inconvenientes también en su bancada. Este tipo de insinuaciones que para mí son malévolas tiene que aclararle quién lo está expresando. Incluso de su propio partido. Y claro, incluso de mi propio partido. Pero no es el único lobby que se conoce. El PSC y UNES han mencionado que se están ofertando noterías y direcciones provinciales de la Judicatura para que el juicio político no prospere. ¿Quién está comprando conciencias y qué les están ofreciendo? Bueno, aquí es claro para los que yo les he ofrecido. El Consejo de la Judicatura tiene operadores dentro de la Asamblea, operadores los mismos asambleístas. Se están entregando notarías dentro de la Asamblea Nacional, ofertando estas notarías en cuanto a 20 mil dólares. Al interior de la Asamblea, entre asambleístas, es legítimo que se lo haga, que se analice el tema de las posiciones en cuanto al resultado del juicio. Mientras tanto, se cuentan los votos. 70 ya habrían para que el juicio político sí se dé, pero para que el proceso concluya en destitución y censura aún no hay los votos. Creo y parte de Pachacuti consideran que no se ha aprobado el incumplimiento de funciones. No nos vamos a prestar al juego de que se destituyan estos señores porque dicen que han designado jueces temporales que han dictado 10 sentencias emblemáticas contra el correísmo y sus amigos. El informe de posiciones será entregado hoy a las 3 de la tarde. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y bien, una vez entregado este informe por parte de la Comisión de Fiscalización, hay 48 horas para que socialicen este informe y luego el presidente de la Asamblea tiene 48 horas para ponerlo a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. De lo que nos ha mencionado el señor presidente de la Asamblea es que esto podría suceder la próxima semana para que se debata y se analice aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Este es nuestro informe hasta ahora. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Muchas gracias por ese informe. Y se instaló hoy la mesa de diálogo número 5 entre el gobierno nacional y el sector indígena. Ambas partes discuten temas relacionados con minería y el extractivismo. El contacto es con Daniela Valencia y ella está en la conferencia episcopal ecuatoriana para que nos dé más detalles. Hola, Daniela. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, desde las 8 y 30 de la mañana se reúnen representantes del sector indígena y también del gobierno nacional. encabezados por el ministro de ambiente Gustavo Manrique. Esto para dar inicio a la mesa temática número 5 bajo el nombre de energía y recursos naturales. El sector indígena ya vino con cuatro propuestas claras o ejes temáticos. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. A casi un mes y medio de que empezaron los diálogos entre el gobierno nacional y el sector indígena, este miércoles se dio inicio a la temática que marca la mitad de la ruta. Se trata de la mesa número 5 de energía y recursos naturales, uno de los temas que ha generado mayor expectativa, pues cada parte viene con una posición definida. La posición del movimiento indígena, de las organizaciones sociales, defensores del medio ambiente, de la naturaleza y del agua es no a la minería. El primer acta que se firmó ahí está moratoria a la explotación o a toda política extrativista. No estamos en contra de la minería, pero sí quiero llamar a la conciencia de que no debe haber minerías en territorios indígenas y en recursos naturales. Para el ministro de ambiente, Gustavo Manrique, a pesar de ello, se podrían determinar ciertas coincidencias. No solo que estoy de acuerdo en que no debe haber extracción en áreas de protección hídrica o áreas protegidas, que no es lo mismo, sino que además la constitución lo prohíbe. Por eso quizás ha habido alguna desinformación o alguna distorsión en eso. En 2021, la actividad minera representó para el país mil millones de dólares. En 2022, dos mil millones y durante este año se espera que la cifra ascienda a tres mil millones. Debemos entender que los minerales tienen un rol en este planeta, ¿verdad? Si no los queremos, está bien, pero tenemos que también entonces empezar a dialogar cómo sustituir todos estos materiales que son necesarios para la vida. Para avanzar en estos diálogos, el sector indígena llegó a esta jornada con cuatro propuestas o ejes temáticos. Moratoria petrolera, auditoría de las actividades extractivas, consulta y consentimiento previo y reformas al reglamento de la ley de suscripción territorial amazónica. En este tema nosotros hemos trabajado ya, nosotros ya traemos directamente la propuesta para presentar al gobierno, pero entendemos que hoy es la mesa cero en la cual vamos a sentarnos de parte del gobierno y parte del movimiento indígena venimos con ese entusiasmo también de poder trabajar. De acuerdo al cronograma definido, cada una de las mesas tienen cinco días para llegar a consensos. Al ser el acercamiento en el que se definirán los temas a tratar, en esta mesa aún no empiezan a correr estos plazos. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Recordemos que hasta el día de mañana el gobierno nacional se comprometió a entregar una propuesta puntual respecto a los pedidos que presentó el sector indígena en la mesa temática número 4, es decir, de fomento productivo. El sector indígena dará a conocer su respuesta por escrito el lunes, mientras que el martes se reanudará este diálogo. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes estudios. Una excelente tarde. También para ti, Daniela, una excelente tarde. Muchísimas gracias por la información. Y en otro tema les contamos que una de las contratistas chinas más beneficiadas durante la revolución ciudadana habría pagado 1,3 millones de dólares en sobornos para el desvanecimiento de glosas en la administración del excontralor Pablo Sely. La contratista china, ejecutora de obras como la Plataforma Gubernamental, Unidades de Policía Comunitaria y otras emblemáticas de la revolución ciudadana, se enreda en escándalos de corrupción que vinculan con exfuncionarios que no han podido esquivar los procesos penales. El vínculo habrían sido los excontralores Carlos Pollit y Pablo Sely. Desvanecen las glosas para beneficiar a Camse y desaparece un informe con responsabilidad penal a cambio del pago de un soborno a través de una de las empresas del hermano del excontralor Pablo Sely. Me refiero a Esteban Sely. China Camse había sido contratada para construir más de una docena de unidades de policía comunitaria. Ejecutó siete y algunas con problemas. Sobreprecios no cumplieron con los 14 edificios apenas siete. Hay graves fallas estructurales en la construcción de los edificios del ECU 911 y también la compañía china pagó sobornos para desvanecer las glosas. Según Fiscalía los hermanos Pablo y Esteban Sely formaron una fachada empresarial para gestionar los sobornos. Lo cierto es que una asistencia penal internacional entregada por Estados Unidos revelaría parte de la ruta del dinero más de 1.3 millones de dólares entregados como parte de sobornos por esta compañía para desvanecer las glosas de Contraloría. Una primera empresa identificada directamente con el hermano del ex Contralor. Lo dijo la Fiscal General en su comparecencia a la Asamblea Nacional. Una transferencia recibida por un millón trescientos treinta y cinco mil novecientos ochenta y cinco dólares efectuada el 18 de junio de 2019 a consecuencia del desvanecimiento de la glosa que en este caso no firmó ningún subalterno. Firmó el señor Pablo Selly de la Torre cuyo ordenante es la empresa China Camp Engineering. Dineros que llegaron tanto a Pablo como a Esteban Selly de la Torre a través de la compañía Legalcon LLC controlada por el señor Esteban Selly. No obstante hay otras dos empresas panameñas identificadas Rambil Investment y Forbank Holding. Este caso de cohecho en el que se procesa a los hermanos Selly, uno de sus familiares y el representante de la firma china Camse se desprende del no menos escandaloso caso Las Torres que también involucra al ex Contralor. Y es que se trata de la empresa china que llegó con el favor de tener contratos sin concurso que ejecutó menos obras de las contratadas y algunas con defectos. Es la empresa que según se revela en los procesos pagó sobornos para quedarse. Fausto Yepes 24 horas. Estamos de regreso con más información. Un aparente acuerdo entre la gerencia de la Corporación Eléctrica del Ecuador y la contratista china CWE generaría un perjuicio millonario para el Estado y esto con el intento de revertir la terminación unilateral del contrato sanción que pesa sobre la firma china por no reparar fallas en Toachi Pilatón. Con Nicolás Andrade al mando de Selec las cosas parecen complicarse y las denuncias no dejan de llegar. El más reciente escándalo tiene que ver con la contratista china Water Electric CWE encargada de obras civiles en la central hidroeléctrica Toachi Pilatón. Una serie de incumplimientos por parte de la empresa obligó a la administración anterior de Selec en marzo del 2022 a terminar unilateralmente del contrato. No solo fueron obras inconclusas. Antes de la llegada de Nicolás Andrade se habían detectado problemas en la obra de la firma china. El reporte técnico daba cuenta de efectos en las pantallas de impermeabilización de la presa, desprendimientos en el túnel de presión, remediación de los asentamientos de la chimenea o desplazamientos de terreno por deficiencias en drenajes. Pero con la terminación del contrato el Estado generaba la capacidad de ejecutar garantías hasta por 15 millones de dólares para subsanar estos problemas. No obstante, la llegada de Nicolás Andrade a Selec supuso un giro favorable a la empresa y con riesgo de perjuicio para el Estado. Primero se rumoraba que la firma china volvería sin sanción alguna y semanas más tarde este aparente acuerdo se imprime en un memorando sobre fase de ejecución contractual y del contrato de obras civiles del proyecto Toachi Pilatón. Y allí se recomienda que se realicen las acciones pertinentes que permitan revocar la resolución de marzo del 2022. En suma, el regreso de la contratista señalada por Contraloría y declarada incumplida sin siquiera responder por las obras inconclusas y los daños no reparados. Aún así, el caso está en manos de la justicia. Hay una acción de protección en trámite. No obstante, y a pesar de las evidencias en estas últimas horas, Selec emitió un comunicado indicando que la institución se negó rotundamente a dar paso al pedido de revocatoria de los actos desfavorables en torno a la terminación unilateral del contrato. Lo cierto es que la Corporación Eléctrica Ecuatoriana suma otros manejos aparentemente irregulares, para lo cual regresamos un poco en el tiempo. Cuando Nicolás Andrade en su calidad de gerente de Termo Esmeraldas en 2017, contrató a la empresa Indurradia para mantenimiento de calderas. Esta empresa había entregado una póliza de seguro falsificada. Contraloría detectó las irregularidades y el caso derivó en un proceso penal aún en curso. Lo irónico es que con la falsificación de documentos de por medio, Termo Esmeraldas en 2022 con Andrade a la cabeza de Selec, terminó pagando a Indurradia por el contrato. Desde hace varias semanas solicitamos entrevista con Nicolás Andrade para saber las razones de los aparentes favores del Estado a contratistas cuestionadas, pero no se ha concretado aún. Seguimos a la espera. Fausto Yepes, 24 horas. Tras denunciar injerencia externa en la redacción de la sentencia que le retiró sus derechos políticos, el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, asegura que se mantendrá como candidato. Freddy Paredes informa. El destituido Jorge Yunda asegura que se mantendrá como candidato a la alcaldía de Quito a pesar de que procesalmente solo se espera que el tribunal contencioso electoral dé respuesta a su apelación de la suspensión de sus derechos políticos, un recurso horizontal que no cambie el fondo de la decisión. Nuestra candidatura esté en firme y vamos a hacer una campaña de ideas y de propuestas. Sus abogados le apuestan a dos acciones paralelas, una en el contencioso electoral y otra penal que en el tiempo le permitan mantenerse como candidato a la alcaldía de Quito. de que una tercera persona vinculada con el denunciante realice la sentencia en contra de la otra persona. El tribunal conforme su propio reglamento tiene la facultad de determinar en cualquier estado de la causa la nulidad y disponerse de que se retrotraigan las acciones al momento anterior de ello. Los abogados de Jorge Yunda esperan que el tribunal contencioso electoral en pleno declare la nulidad de la providencia de los conjueces que ratifican la suspensión de sus derechos políticos y eso patea el tablero para que Jorge Yunda pueda finalmente convertirse en candidato a la alcaldía de Quito. Así las cosas se inicia una carrera contra reloj hasta el 20 de septiembre que finaliza el plazo de inscripción de candidaturas frente a la urgencia que tiene la defensa de Jorge Yunda para que estos temas legales se resuelvan antes y puede efectivamente ser candidato de lo contrario no podrá hacerlo. En otros temas en los próximos días se extenderá el plan de externalización de farmacias a otras ciudades del país para poder abastecer de medicinas a los pacientes del sistema de salud. A pesar de que los objetivos no se cumplieron después de finalizar la declaratoria de emergencia en el sistema de salud los resultados son positivos mencionan las autoridades de gobierno ya que se logró abastecer ahora sí en un 70% de medicinas e insumos a los hospitales del país. Nosotros tenemos ahorita un abastecimiento de medicamentos y de dispositivos del 70%. 70% ¿Y estábamos en cuánto antes de los dos meses? Estábamos en el mes de julio reportado 47%. La viceministra de salud sostuvo que esta vez el proceso de recepción y compra de medicinas e insumos va por buen camino y que los graves problemas ya fueron resueltos en la mayoría de hospitales. Y seguimos generando nuevas órdenes de compra en el catálogo que nos van a permitir abastecernos de todos los medicamentos que necesitamos especialmente los que la ciudadanía más siente la ausencia. También ayudó el plan de externalización de farmacias que se ejecutan en los hospitales de Guayaquil, Azuay y Quito y que en los próximos días se extenderá a otras ciudades del país. Vamos a salir en Santa Elena, en Guaranda, en los ríos, inclusive tenemos planificado salir en Galápagos, ampliar Pichincha con el hospital Bacortiz y ampliar Guayaquil. La viceministra también se refirió a la entrega de medicamentos a los pacientes oncológicos con enfermedades catastróficas y raras. Sostuvo que el gobierno ha invertido 10 millones de dólares en la compra de fármacos. Sin embargo, aún la deuda que mantienen con estos grupos es millonaria. ¿Cómo se les ocurre terminar la emergencia si nosotros como pacientes trasplantados y todos los pacientes vulnerables con enfermedades raras, poco frecuentes, oncológicas, guérbanas, aún no reciben los tratamientos desde hace dos años atrás? En esta emergencia también se logró adquirir, según la viceministra, equipos tecnológicos que hacían falta en los hospitales públicos del país, como son máquinas de anestesia, camas quirúrgicas, equipos de lámparoscopía, endoscopía, entre otros. Paul Coello, 24 horas. Los maestros jubilados del Guayas realizaron un caserolazo para exigir el pago del incentivo jubilar que el gobierno adeuda a más de 5 mil docentes. Los manifestantes se concentraron en la Plaza San Francisco de Guayaquil, donde iniciaron una marcha hacia la gobernación. El presidente de la organización plantea al gobierno que considere un alza en el presupuesto para cubrir y pagar el incentivo a todos los jubilados. El dirigente afirmó que muchos jubilados padecen de enfermedades catastróficas, discapacidad y otros han fallecido. Esto sin haber recibido el incentivo jubilar. Más noticias. Se dictaron medidas alternativas a la prisión preventiva para 12 de los 13 detenidos en los últimos allanamientos efectuados por el caso Ispol. Fiscalía no formuló cargos contra uno de ellos. Además, el director del Ispol confirmó que una boleta de captura no se pudo ejecutar. Fueron por ella pero no la encontraron. Renato González, director del Ispol, confirma que en los operativos de este martes quedó una boleta de detención pendiente. Se trata de Oriana Rumbea, quien afronta en libertad un proceso por presunta falsedad de información en el caso de Cevale, vinculado también con la trama Ispol. Mientras ejecutaban los allanamientos en la audiencia preparatoria de juicio por este caso apareció la novedad. Vea a quien a decir de González tenía que presentarse en la unidad judicial de la Albanborja en Guayaquil. No cumplía esta medida cautelar ante la persona indicada. No, las firmas de la funcionaria receptora no coincidían con la que tradicionalmente recibe esta función en el complejo judicial Albanborja. Por lo pronto su paradero es desconocido dice González, quien adelanta que la jueza del caso de Cevale la ha convocado de forma presencial para la reanudación de la diligencia el próximo viernes. Y de no hacerlo estaría ya obviamente infringiendo esta medida sustitutiva y se podrá disponer una orden de detención nacional inicialmente y luego internacional. Ella consta dentro de un nuevo proceso vinculado al caso Ispol esta vez por presunta delincuencia organizada. Ha iniciado formalmente la etapa de instrucción fiscal. Cerca de la medianoche de este martes en la unidad judicial modelo en el norte de Guayaquil Fiscalía formuló cargos contra 12 de los 13 detenidos quienes recibieron medidas alternativas a la prisión preventiva. Uno no recibió formulación de cargos y de los 12 procesados se solicitó por parte de la fiscalía la presentación periódica la prohibición salida del país y la colocación del dispositivo electrónico. En la lista de detenidos dos excoroneles de la policía en servicio pasivo quienes formaron parte del directorio de la institución. Recordemos que anteriormente en otros procesos quienes han sido sindicados son los directores y hasta directores generales pero ahora ya se ha accedido al consejo directivo. El comandante general de la policía Fausto Salinas pidió celeridad en este y la veintena de casos relacionados con el desfalco de Lisbol. Esperamos que las audiencias que se están realizando tengan toda la agilidad debida. En este caso de presunta delincuencia organizada se investigan operaciones irregulares por casi 700 millones de dólares relacionadas al canje de bonos entre 2014 y 2020 en Guayaquil Carlos Acoto 24 horas. Se registró un nuevo atentado en Guayaquil sujetos lanzaron artefactos explosivos a un taller mecánico y lo incendiaron provocando graves daños. En el puerto principal en lo que va del año se han registrado 146 incidentes con explosivos. Este video muestra cómo se incendiaba el taller mecánico y uno de los vehículos que fue retirado quedó envuelto en llamas. Con la luz del día se observa cómo quedó el negocio y los demás carros que se encontraban ahí para ser arreglados. El día sábado pasaron tomando fotos un carro blanco seis personas. No he tenido yo en verdad ninguna amenaza. Son tres carros que prácticamente se incineraron en su totalidad. Además otros dos vehículos salieron afectados. También se quemaron máquinas y herramientas. Cerca a la una de la madrugada llegaron cinco sujetos en una camioneta, rociaron combustible al taller que está ubicado en las calles 28 y Chambers suburbio de Guayaquil lanzaron una bomba Molotov y provocaron el incendio. Gracias a Dios no le pasó nada a la familia de él porque el taller estaba al lado y se hubiera explotado la casa. Los sueños del local que viven ahí lograron llamar a los bomberos. En medio de la desesperación para apagar el fuego observaron un saco de yutec en su interior habían tres sacos de dinamita que también habían lanzado los criminales. Por la emergencia acudieron al punto los agentes del JIR y realizaron la detonación controlada del material explosivo. Se comprueba que es un tipo de emulsión que es utilizada esta carga explosiva para las canteras altamente peligrosa. La utilización de artefactos explosivos por parte de grupos criminales que buscan causar daño a sus rivales o a personas que están siendo extorsionadas han tomado impulso. Como lo ocurrió en la calle 8 el atentado terrorista dejó 5 muertos y 17 heridos además daños en 12 casas. Según el grupo de intervención y rescate JIR durante ese año se han reportado 146 incidentes con este tipo de explosivos en la zona 8 que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón. Paul Tutibén 24 horas. Y hoy en Economía para Todos hablaremos sobre Grecia país que tampoco tiene moneda propia al igual que Ecuador. Economía para Todos Amigos bienvenidos. Grecia es un país que puede sonar lejano pero que es muy relevante para el Ecuador. No solo que ellos también cumplieron hace poco 200 años de independencia sino que tienen un problema de productividad y carecen de moneda propia al igual que nosotros. Aquí vemos el PIB de Grecia una medida de cuánto produjo el país cada trimestre desde el año 95 en adelante y claro esta de aquí es la burbuja por la que la producción creció gracias a un endeudamiento insostenible. Pero creció más o menos desde el 2000 hasta el 2007 en que todo colapsó. Y luego de un terrible y doloroso plan de ajuste Grecia volvió a crecer más o menos desde el 2016 luego fue golpeado por la pandemia y finalmente está por encima del nivel de producción anterior a la pandemia y en un franco proceso de recuperación. Ojalá continúen en ese proceso los griegos y ojalá ahora lo hagan con niveles de endeudamiento más manejables que la vez pasada. Muchas gracias. Economía para todos.